Los camarógrafos y los fotógrafos somos los ojos del mundo, por eso hoy en nuestro día quiero desearle a mis colegas y a los trabajadores audiovisuales un feliz día, que sigan siempre con esa hermosa y linda labor. De parte de la Asociación de Productores Audiovisuales del Magdalena Medio, APAN, un abrazo, éxitos compañeros y que sigan así, desarrollando esta hermosa labor. Los camarógrafos y fotógrafos tenemos un día para gozar, para disfrutar y llenarnos de regocijo. Adelante compañeros camarógrafos y fotógrafos.